Os voy a explicar qué es el ácido cítrico y para qué se utiliza este compuesto que tiene muchísimas aplicaciones en nuestra vida diaria. El alquimista verde Hoy vamos a hablar acerca del ácido cítrico y sus aplicaciones. El ácido cítrico es un ácido orgánico tricarboxílico presente en la mayoría de las frutas de manera natural, sobre todo en cítricos como el limón, la naranja y la mandarina. Su fórmula molecular es C6H8O7. Aquí se pueden ver algunas de las propiedades físico-químicas del ácido cítrico. ¿Sabías que el ácido cítrico es fundamental para la existencia de vida, tal y como la conocemos? Esto es así porque el ácido cítrico forma parte del llamado ciclo de Krebs o ciclo de los ácidos tricarboxílicos que puedes ver aquí. Se trata de una sucesión de reacciones químicas también llamada ruta metabólica y que forma parte de la respiración celular, que nos proporciona energía. Además, está relacionado con la formación de ciertos aminoácidos y con la de un agente reductor llamado NADH, cuya importancia es capital para muchas vías bioquímicas. El ácido cítrico es uno de los primeros componentes establecidos del metabolismo celular. Esto señala un origen biogénico, es decir, previo a la existencia de la vida. Es bastante probable que formen parte de la colección de moléculas que condujeron a la formación de la vida. ¡Alucinante! Sin ácido cítrico no hay paraíso. Y ahora, curiosos y curiosas, ¿qué os parece si vemos un poquito de historia acerca de esta maravillosa sustancia? Hola, curiosos y curiosas de la química. Me llamo Jepi Hiper Hayan, también llamado Jeber. Soy un científico musulmán que viví entre el año 721 y el año 806. Me dediqué a la alquimia, la astronomía, la arquitectura y la medicina. También fui farmacéutico, filósofo, astrólogo, médico y polímata. Entre otras cosas, descubrí el ácido cítrico. Los eruditos medievales de la Europa y de Oriente conocíamos la naturaleza ácida de los tomos de limón y de Lima. Sin embargo, el ácido cítrico no se aisló hasta 1784 por el químico sueco Karl Wilhelm Schell, quien lo cristalizó a partir del jugo de limón. El ácido cítrico tiene un montón de aplicaciones y de usos tanto en la industria como en la vida diaria. Por ejemplo, se puede utilizar en la industria alimentaria como saborizante, conservante y antioxidante. También en la industria de las bebidas. Es la industria farmacéutica para dar sabor agrio y refrescante a muchos productos. Y incluso para formular sales de frutas. Tiene uso evidentemente como acidulante para regular el pH. Es un fantástico buffer. Además de eso, tiene propiedades quelantes, es decir, que puede secuestrar el hierro y el calcio. De esta manera es capaz de quitar la herrumbre de muchos objetos, las manchas de óxido y la cal. Es un producto realmente versátil y fantástico. ¿Es tóxico el ácido cítrico? ¿Es contaminante? ¿Puede ser irritante? ¿Qué precauciones debemos de seguir para utilizarlo correctamente? Eso lo vamos a ver ahora. Bueno, aquí estoy. ¿Y qué tengo aquí encima de la mesa? Ácido cítrico, bicarbonato de sodio, agua, azúcar normal y corriente, de la de la casa. ¿Y qué voy a hacer con esto? Pues demostraros que el ácido cítrico no es ningún veneno. Ácido cítrico, una cucharada. Bicarbonato de sodio, una cucharada. Y dos cucharadas. Y ahora le voy a poner una cucharada de azúcar. ¿Por qué? Para que esté dulce, porque si no está asqueroso. ¿Sabéis? Os estoy dando la fórmula de la sal de frutas. Agua. Ahora vais a ver lo que pasa. Ahora le voy a poner esto a agua. ¿Y qué va a pasar? Pues que va a subir y se va a hacer un montón de espuma. ¿Por qué? Porque el ácido cítrico va a reaccionar con el bicarbonato de sodio. Al menos en parte. ¿Y qué va a originar? Pues agua y dióxido de carbono. Vamos a ver qué pasa. Vamos allá. A la salud de todos. Si no me he muerto dentro de 30 segundos, es que lo que os digo es verdad. Aquí está, ¿eh? ¿Habéis visto? No pasa nada. Ahora que ya habéis visto que el ácido cítrico no mata. Y naturalmente, ¿cómo iba a matar? Si lo contienen las naranjas, los limones, los tomates. El ácido cítrico está clasificado como un producto seguro por multitud de organismos internacionales. Entre ellos, la famosa FDA de los Estados Unidos, que lo ha caracterizado como un producto de uso alimentario directo. Sin embargo, como cualquier producto químico, tiene una serie de efectos adversos. Uno de los más conocidos es la irritación ocular que se puede producir si se nos introduce accidentalmente en el ojo. Por otro lado, su consumo excesivo podría tener como consecuencia la disolución parcial del esmante dental. Por lo demás, es un producto biodegradable y amigable con el medio ambiente. Por favor, si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta, compártelo en las redes sociales y suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal!